Música Asegura la senadora Iris Vianney Mendoza ser víctima de un linchamiento político por parte de quienes hicieron públicas las fotos de un evento social en que se ve cerca de una persona ligada al crimen organizado. Hay dos factores, es una estrategia política que vienen manejando desde que se dio esta reunión en el Senado porque tiene que ver nada más conmigo, con un actor político incluso ajeno a los intereses de un grupo criminal que prácticamente no tengo ninguna relación y ninguna cercanía. Entrevistada en el marco de la reunión que sostuvieron perredistas con el comisionado por la seguridad de Michoacán, Iris Vianney dijo que ella no es la instancia con la que se pueda determinar quién tiene o no problemas legal. O si efectivamente esta gente tiene o no tiene órdenes de aprehensión respecto de la relación que tengan con una actividad delictiva, yo no lo sé, no soy la instancia. Creo que es un tema político, se ha explotado bien como una campaña en mi contra, pero yo no voy a dejar de trabajar por eso. Negó que el color del vestido utilizado en esa foto tenga que ver con su partido, ya que los invitados a esa fiesta se visten de acuerdo a lo solicitado por el estilista que fue el anfitrión en esta ocasión y cada año es diferente. El color es parte del protocolo del diseñador y de un gremio que cada año hace sus eventos así. Fue rojo en el 2012 y también hay fotografías de ese evento, es más, está en revistas locales. Todas estas fotografías, toda la gente que asiste y que ha asistido año con año a la que te digo que he estado con mi familia, entonces el 2012 era un evento del PRI o qué. Iris Vianney dijo que el daño moral que se le ha generado es fuerte, pero descartó que por el momento tenga planeado actuar jurídicamente.